Hola, soy Marcelino Llopis Pascual, profesor del Departamento de Matemática Aplicada en la Escuela Politécnica Superior de Alcohiz. Vamos a desarrollar un ejercicio sobre probabilidad condicional. En la urna A tenemos dos bolas blancas y una negra. En la urna B tenemos tres bolas blancas y una negra. Se lanza un dado. Si el valor que sale es primo, se pasa una bola sin mirarla de la urna A a la urna B. Si el número que se obtiene no es un número primo, se pasa una bola sin mirarla de la urna B a la urna A. Luego, se extrae una bola de la urna A y resulta ser blanca. Indicar la probabilidad de que la puntuación obtenida al lanzar el dado sea un número primo. Pausar el vídeo para leer detenidamente el enunciado y meditar la respuesta al ejercicio. Primero, representaremos los casos posibles mediante un árbol. El primer acontecimiento es la extracción, el lanzamiento de un dado, cuyo resultado puede ser un número primo, en cuyo caso se pasará una bola de la urna A a la urna B. O bien, el resultado del lanzamiento del dado será un número no primo, sea el 4 o el 6, y en ese caso pasaremos una bola de la urna B a la urna A. La bola que pasamos de la urna A a la B puede ser blanca o negra. La bola que pasamos de la urna B a la urna A también puede ser blanca o negra. Finalmente, en la urna A podremos extraer una bola blanca o negra en cualquier caso. Una vez hemos planteado nuestro árbol para describir el experimento completo, vamos a indicar las probabilidades de cada suceso. La probabilidad de obtener un número primo al lanzar un dado es 4 sextos, y en consecuencia la de obtener un número no primo será 2 sextos. Si obtenemos un número primo, pasaremos de la urna A a la urna B una bola. La probabilidad de pasar de la urna A a la urna B una bola blanca será 2 tercios, porque en la urna A hay dos bolas blancas y una negra. La probabilidad de pasar una bola negra de la urna A a la urna B será un tercio, porque ya hemos indicado que en la urna A hay una bola negra y dos bolas blancas. Si pasamos una bola blanca de la urna A a la urna B, en la urna A quedarán solamente una bola blanca y una bola negra. Por lo tanto, la probabilidad de extraer tanto una bola blanca como una bola negra será de un medio. Si la bola que pasamos de la urna A a la urna B es de color negro, entonces en la urna A sólo quedarán dos bolas blancas. Por lo tanto, la probabilidad de extraer de la urna A una bola blanca será la unidad y será cero la probabilidad de extraer una bola negra. Es decir, sería un suceso imposible. Si pasamos una bola de la urna B a la urna A, la probabilidad de pasar una bola blanca será tres cuartos, porque en la urna B hay tres bolas blancas y una negra. Y la de pasar una bola negra de la urna B a la urna A será de, en consecuencia, de un cuarto. Si pasamos una bola blanca de la urna B a la urna A tendremos entonces tres bolas blancas y una negra en la urna A. Por lo tanto, la probabilidad de extraer, en ese caso, una bola blanca de la urna A será de tres cuartos y, por lo tanto, de extraer una bola negra un cuarto. Si, por el contrario, hemos pasado de la urna B a la urna A una bola negra, tendremos dos bolas blancas y dos bolas negras en la urna A. Por lo tanto, la probabilidad de extraer de la urna A una bola blanca será dos cuartos, al igual que la probabilidad de extraer de esa urna A una bola negra. Marquemos en el árbol los casos posibles, es decir, aquellos en los que corresponde que de la urna A se ha extraído una bola blanca. Aquí tenemos marcados con un punto verde las ramas que corresponden a resultados en los que la extracción final de la bola de la urna A es una bola blanca. Marquemos ahora cuáles son los casos favorables, es decir, aquellos en los que hemos partido de la obtención de un número primo. Esto lo marcamos, los casos favorables, con un punto rojo. Entonces tendremos dos ramas que corresponden a sucesos favorables y cuatro que corresponden a sucesos posibles. La probabilidad pedida será, en consecuencia, la probabilidad que corresponde a los casos favorables entre la probabilidad que corresponde a los casos posibles. Tendremos, por ejemplo, para los casos favorables, cuatro sextos, dos tercios por un medio, sería la probabilidad de esta rama. Cuatro sextos por un tercio por dos medios. Y en el denominador, además de las probabilidades de estos dos casos favorables, tendríamos que agregar las de los otros dos resultados posibles. Dos sextos por tres cuartos por tres cuartos, más dos sextos por un cuarto por dos cuartos. Resolviendo, obtendremos que la probabilidad de haber obtenido un número primo cuando hemos extraído de la urna A una bola blanca será de 0,6598. Si necesitas más detalles o aclarar algún paso de este ejercicio, contacta con el profesor por correo electrónico a mellopis.mat.upv.es Muchas gracias por tu atención.